La Asociación de Hoteleros Gastronómicos y Afines de Termas del Daimán está trabajando en la rotonda de acceso a Termas del Daimán, a la ciudad de Salto, donde ya están colocadas las letras que identifican a la ciudad con el nombre Salto. Ya hemos adquirido una nueva bandera con dimensiones de 10 metros por 7 que nuevamente va a estar colocada en la rotonda. Se pidieron los permisos correspondientes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y bueno, si el tiempo acompaña y se puede seguir el trabajo como se venía dando, el 3 de septiembre vamos a estar inaugurando el acceso a la ciudad de Salto dándole una bienvenida sobre todo a los turistas internos como merecen a nuestro departamento. Este año la próxima promoción va a ser en la Expo Prado. Nosotros vamos a estar junto al Corredor de los Pájaros Pintados con los departamentos de Artiga, Paysandú, Río Negro y Soriano. Vamos a estar principalmente con toda la oferta que brinda el Destino Salto haciendo énfasis en lo que tienen que ver los parques acuáticos que se viene una temporada de apertura de uno de los parques en Termas del Daimán donde nuevamente el turismo activo, el turismo aventura vuelve a ser el centro y queremos destacarlo como un distintivo del departamento. También vamos a destacar el tema de las bodegas incorporando un circuito nuevo que tiene las bodegas como un atractivo principal un poco también anticipándonos a lo que va a ser el 30 de septiembre la novena edición del Salón del Vino Fino y después vamos a estar con toda la oferta hotelera tanto de cabañas y pequeños alojamientos como los resort que nos van a estar acompañando y como broche vamos a estar haciendo ya la invitación a todos los que quieran participar del evento Salto Gourmet que se va a realizar en el mes de noviembre acá en el departamento y al cual también estamos apuntando a que el público de distintos departamentos y sobre todo del corredor tenga presencia en Salto. Salto Gourmet